que venga para acá siiii como no como se llama si andale como se llama venga para que pero si la demanda de Jariro oiga no como se llama Cariana ariana a quien le quieras mandar saludos a nadie a nadie porque no al novio no tengo porque no tiene el ultimo que tuviste que paso murio por la paz pero porque lo cortate no mas por bruto continuamos aquí pero por bruto dijo eh no que no se vayan a confundir no se hace oiga